¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja! ¡A ver que el público! ¡Ja, ja! ¡Presentador! ¡A ver Hoppe! Usted que tiene swing. ¡Ajú, ju! ¿El presentador a ver? Menos swing que una marsopa. ¡Ja, ja! ¡Presentador! ¡Ajú, ju! ¡Ja, ja! ¡Divertidísimo! ¡Divertidísimo! Bueno, vamos con el chiste que... ¡Báile conmigo! ¡Frota, frota! A ver, baile conmigo. ¡Get up! ¡Get up, get up, get up! ¡Get up, Marcelo! ¡Vamos, vamos, Cindy! ¡Va a contar un chiste Cindy! ¡Atención! Escuchaste. Un borracho. Cinco y diez de la mañana. Estaba que... ¡Ja, ja! Tratando de abrir la puerta de su departamento, señor Marcelo. Y insistía, insistía en la cerradura. Y llega un vecino y le dice... Oiga, hombre, ¿qué está haciendo? Tratando de abrir la puerta del departamento. ¡Ja! Sí, pero con un supositorio. ¡Uy! ¿Dónde me habré metido la llave? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Cindy! ¡Gracias, Cindy! ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Gracias! ¡Gracias, Cindy! ¡Buenísimo! ¡Vamos! Nós no vamos a volver conmigo. ¡Ey, multimodal! ¡No vamos a volver con esta precatura bara para los izquierdistas! ¡No vamos a volver! Gracias.